El retrato de Margareta Van Eyck, por su marido, Jan Van Eyck, muestra un busto de esta mujer a solas, con un fondo negro y sin más aparato que unas ropas que, aunque sencillas, están representadas con un cuidado exquisito y denotan una posición social holgada. Es un retrato poco común para su tiempo. Aparentemente, Margareta se muestra en el cuadro sin necesidad de que nadie la acompañe ni la justifique, pero si prestamos un poco de atención a la inscripción, la interpretación puede ser otra. Margareta está representada allí porque su esposo ha querido. Al menos eso es lo que nos dice la inscripción cuando indica, literalmente, que Margareta ha sido completada por su marido. Esta idea tiene que entenderse desde el poder que tiene todo retrato como una imagen que persigue hacer perdurar la memoria. La figura representada sostiene en el tiempo la memoria de Margareta, pero la inscripción lleva el pensamiento hacia su esposo y modifica la interpretación, pretendiendo que la perfección y la vivacidad de la imagen nos haga recordar, sobre todo, la maestría como pintor de Jan Van Eyck. Sabemos, además, que el pintor ejecutó el retrato solo dos años antes de morir. Más tarde, este cuadro se conservó durante siglos en la capilla del gremio de los pintores de brujas, quienes buscaban el recuerdo de su antepasado. Hoy, colgando en el Museo de Bellas Artes de Brujas, los espectadores son libres de acordarse de quien quieran mientras entrecruzan su mirada con ella. Palabras Artes de Brujas de Brujas de Brujas de Brujas de Brujas de Brujas de Gracias por ver el video.